Quiero llorar y me destroce que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca salva Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás